hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajo desde casa soy un canal que es asociado con derrotada crisis, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero de internet, en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué es la mejor página, cómo trabajarla, cómo registrarnos, cómo activar nuestra cuenta etcétera etcétera y aquí en derrotada crisis en afiliado en esta parte hay un botón que pone vídeo de ayuda, puedo pinchar y ver cómo registrar nuestra cuenta, cómo empezar a poner un link, cómo trabajar la web y muchísimos vídeos más, os aconsejo que lo veáis, son muy cortos y muy interesantes y aquí en derrotada crisis todos los martes a las 8 menos 10 horas españolas tenemos conferencias con sergio popular de derrotada crisis el creador, nos enseñará cómo este mundo, cómo empezó él, cómo ganar dinero, las actualizaciones que está viendo y muchísimas cosas más, si no sabéis que lo veáis en vuestro país me lo ponéis bajo el vídeo en comentarios y os ayudaré con muchísimo gusto y dicho esto el vídeo de hoy voy a ir con el segundo pago recibido derrotada crisis de esta gran página que es biter.io de 162,62 euros es una página de ganar bitcoin gratuitamente como estáis viendo aquí es el segundo pago recibido por derrotada crisis y es válido para todo el mundo me da igual de dónde seáis que es válido el bitcoin está subiendo bastante y ya va y ya supera los siete mil trescientos dólares como estáis viendo y escuchando siete mil trescientos dólares vale ya un bitcoin para que lo veáis aquí si pinchamos os llevará a todas las páginas que tenemos de ganar bitcoin gratis para que lo veáis también este pago fue solicitado ayer por la mañana a través del monedero coin base y si se tenéis otro monedero también lo podéis utilizar no hay ningún problema si soy de fuera de europa de canadá o de eeuu coin base a lo mejor irá peor y podéis utilizar otro ponedero aquí otros países podéis utilizar con payment ponéis aquí y os llevará menos de 24 horas ha sido enviado y recibido en nuestra cuenta la cantidad total del 0 con 0 y todo estos 200 todas estas cantidades que equivale a 166 con 72 euros o 185 dólares para que lo veáis creo que trabaja todas estas páginas en su conjunto puede ser la mejor dirección elección ya que son páginas valida para todo el mundo amazon va a añadir bitcoin como método de pago también vamos a ver el pago recibido debitor punto yo paga mediante el monedero coin base para que veáis que es una de las mejores páginas para mí de ganar bitcoin si queréis también a quien derrota la crisis pinche aquí y os llevará a fiar de todas las páginas que tenemos bitcoin free bitcoin btc click coin bulb a de btc bitter pintó y o rep beat a ds for bits bitcoin bitcoin digital artes online está lo que pasa que está cancelando muchísimas cuentas está atrasándose en su pago para mí es la peor página que han sacado de bitcoin la verdad pero bueno ya para gustos los colores yo sin embargo no la aconsejo y no estoy trabajando bueno dicho esto vamos a ver el pago que ha sido en menos de 24 horas solicitado de derrotada crisis ha sido recibido en la en el monedero con base era muy para abajo y vaya a ver aquí meter pintor y o aquí está el pago acaba de recibir esta cantidad por valor de 166 con 62 euros para que veáis la cantidad de bitcoin que para que no tenga ningún problema que un banner para que se puede registrar o un botón también porque se puede registrar yo creo que queda bien claro como veis todas las páginas que tenemos quien derrotar crece y están pagando y sin problemas ninguno dicho esto como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito mi canal se puede suscribir para hacerlo cuando subo los vídeos y le puedo dar acento que está para arriba nos cuesta nada más y un foro un montón de grandes dicho esto espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo en adiós